Televisión y Movimiento ¿Qué tal? Auditorio, les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 23 de diciembre, hoy es Noche de Rábanos. Fíjese que hace algunos instantes estaba leyendo por ahí una información importante que da a conocer el gobierno del estado en torno a esta celebración, a esta actividad que se realiza hoy en la noche en el Zócalo de Oaxaca. Pues dice la historia que hace algunos años durante la misa de Gallo, esta misa previa a los festejos de Navidad, pues muchos, muchos comerciantes se instalaban a las afueras de la iglesia, de la catedral, con intención de vender algunas hortalizas, sobre todo pescado. La gente después de salir de esta celebración religiosa acudía a realizar sus compras, pero era tanta la competencia que pues algunos comerciantes comenzaron a ingeniarse la manera de vender sus productos y bueno, la forma en que atraían clientes era precisamente adornando sus puestos con estas hortalizas, con esta mercancía que ellos llevaban y que ellos expendían. De esta manera inicia esta tradición y uno de los presidentes municipales de aquella época es el que por primera vez inicia un concurso de esa naturaleza, una actividad que hoy prevalece y que ya ha trascendido fronteras. La noche de Rábano se conoce de manera internacional, pero es una tradición de los oaxaqueños, una tradición ya conocida por propios y extraños. ¿Va a acudir usted hoy por la noche? Bueno, pues ya hay operativos por parte de las autoridades, todo se está realizando de acuerdo a los protocolos que han instalado las autoridades para garantizar precisamente la seguridad de usted y los suyos en esta celebración. Si va a acudir, bueno, pues extremen sus precauciones. Hoy vamos a estar hablando de situaciones que es muy conveniente que usted las tome en cuenta porque bueno, pues estamos ya en estos festejos previos a los de la Navidad y a los de Año Nuevo. Lamentablemente hemos tenido un incremento de accidentes automovilísticos que nos han dejado pues la pérdida de vidas humanas. Hasta el momento llevamos contabilizadas 18 muertes por accidentes en todo el estado y por lo menos unas 10 personas lesionadas. Todo esto es consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, del exceso de velocidad, de manejar cansado y por supuesto que de la imprudencia. Así que hoy vamos a estar platicando de situaciones de esta naturaleza y nos acompañan pues expertos en materia de protección civil, en materia de protección y auxilio ciudadano. Bueno, ¿quiénes son los que nos acompañan hoy? Bueno, pues seguramente ya usted ha escuchado la voz de Arturo Trinidad García Hernández, una voz que a través de los noticieros de MVM Televisión nos alerta precisamente de los bloqueos, las marchas, las manifestaciones, de toda esta situación de vialidad que prevalece en la entidad. Y a quien hoy le doy la más cordial bienvenida, Arturo Trinidad, mejor conocido como el responsable del grupo RIVAC. Bienvenido Arturo. Buenos días a todos. Buenos días, aquí vamos a estar. Pues muchísimas gracias Arturo. También nos acompaña Ricardo Díaz Moreno. Él es técnico en urgencias médicas. Muchísimo gusto en saludarte Arturo. Bueno, pues antes que nada, antes de darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Arturo y Ricardo Díaz Moreno, le recuerdo, estamos en Espacio Ciudadano. Esta es una transmisión que se hace posible a través del canal 152 de cable. Dos líneas para ponerse en comunicación con nosotros. La línea directa 205-6300 y mensajes de texto 951-172-5797. Arturo, una jornada vacacional navideña y de fin de año que se torna preocupante por la cantidad intensa de accidentes que hemos tenido en estos días. A partir del 16 a la fecha hemos tenido muchísimos, muchísimos accidentes. Hay que recordar que el más fuerte de ellos es el que tuvimos en la costa de Oaxaca este fin de semana. 14 personas fallecidas, muchos de ellos menores de edad. Es muy frecuente que en este periodo de Navidad y de fin de año se combine alcohol y volante. Es necesario hacerle saber a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a toda la gente que nos ve y que nos escucha que debemos de ser prudentes al momento de conducir, de salir a divertirnos. Así es. Bueno, desafortunadamente la gente no entiende, a pesar de la gran campaña que se hace en ocasiones, las invitaciones que hacemos a la hora de conducir. Pues bueno, nosotros siempre hemos pensado y hemos dicho de que la madre de todos los accidentes es la confianza. El que maneja, toma y dice a mí nunca me ha pasado, a mí nunca me ha sucedido. Hoy por la mañana, desafortunadamente, una persona que venía de estado de Abread, bajando el cerro del Fortín, se lleva un poste de Telmex. Yo creo que él fue uno de los que pensaba que nunca le iba a pasar. Afortunadamente no hubo lesionados, pero el vehículo lo abandonó casi hasta la altura del Jardín Consati. Y bueno, la prevención sería más que nada lo que nos puede ayudar para evitar este tipo de accidentes. Claro, la prevención es importante. Pero conociendo también la actividad, la preparación que tienen ustedes como técnicos en urgencias médicas, Ricardo, me imagino que debe de haber un protocolo especial para cada caso. No es lo mismo atender a una persona que se convulsiona, no es lo mismo atender a una persona desmayada, una persona herida en un accidente, una persona lesionada con arma de fuego, arma blanca, tal vez. Para cada uno de estos casos hay un protocolo especial. Así es, así es. Todos los servicios son diferentes. Entonces, tú comentabas, son convulsionados, es muy diferente a un accidente de moto, un apuñaleado. Hay un protocolo o algo que nosotros tratamos de transmitirle a la ciudadanía. Es desde tú que eres el observador o te encuentras en el lugar del accidente, ¿cómo tú vas a poder activar al servicio médico de emergencia? Ahorita se da mucho el caso que existen grupos de WhatsApp y prefieren mejor mandar y pedir una ambulancia por el WhatsApp que hablar directamente a la cabina de Cruz Roja, a la cabina de bomberos, a una ambulancia particular. ¿Por qué? Porque muchos desconocen los números de emergencia. Tenemos el 066, pero afortunadamente a veces se satura de llamadas y es muy difícil que entre la llamada. Entonces, es un tiempo muy valioso que la persona, el accidentado, el enfermo, el herido, va a depender ese tiempo de respuesta para que quede con la menor secuela posible. Entonces, nosotros invitamos a la gente que como un medio de prevención en nuestras casas, tengamos, no sé, en el refri, a un lado de la tele, los números de emergencia. Pero que sea el número de emergencia directo de lo que voy a pedir, porque a lo mejor soy observador de un incendio y no sé a dónde tengo que hablar. Entonces, ahí le voy a poner bomberos y los números de teléfono. Que mi vecina se cayó de la escalera y a lo mejor se lesionó un pie, una fractura. Ahí está Cruz Roja y sus números. Y invitarle o enseñarle a los niños a ocupar estos teléfonos de emergencia responsablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas llamadas de broma y resulta que van a un servicio, fue falso, y resulta que el otro servicio que era realidad, pues nos vamos a tardar más. Ahora, con la situación que estamos viendo aquí en Oaxaca, ya Oaxaca ya es una ciudad muy grande, pero sus calles son muy pequeñas. Entonces, saturación de vehículos. Hace tiempo era muy difícil que hubiera mucho tráfico. Ahorita más con construcciones y todo eso. Estás hasta 30, 40 minutos detenido en el tráfico. Ahora, todavía aunado esto, la falta de cultura vial a nosotros como conductores, escuchamos la sirena, vemos la ambulancia y no le otorgamos el paso, ¿no? Primero paso yo y después pasas tú, ¿no? Entonces, te digo, se conjugan, se concentran muchas situaciones en las que va a depender el tiempo que lleguemos a esa persona. Y te digo, lo primero que tenemos que hacer, yo estoy observando el accidente, Marco, ¿sabes qué? Mira, yo estoy acá, acaban de atropellar a una persona. El mismo cabinólogo, la persona que te toma la llamada, te va a dar, te va a decir qué hacer. ¿Sabes qué? Si no hay nadie, abandena el lugar, o espérate a que llegue la ambulancia. Si es un choque, ¿cuántos vienen dentro del vehículo? Si ya se salieron, si están adentro, ¿están sangrando o no están sangrando? ¿Por qué? Porque esa persona que está pasando el reporte va a ser los ojos del cabinólogo, del que está recibiendo la llamada. Y va a decir, ah, no, yo digo que van a necesitar dos o tres ambulancias. Porque a veces reportan, es que hay un choque, ¿y cuántos lesionados? Son como seis lesionados. A veces nada más es un ligero alcance y estás moviendo una o dos ambulancias. O va a necesitar equipo de rescate urbano. Exactamente. A lo mejor el accidente es muy grande y no pueden abrir las puertas o están prensados, como comúnmente les dice. Entonces, ahí ya tengo que activar yo al equipo de rescate urbano. Y ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más recursos materiales y más recursos humanos para poder atender esa situación. Algo importante que dice Ricardo Arturo, eres testigo de un accidente. ¿Cómo reportar este hecho a los servicios de emergencia? Es muy cierto lo que dice. Estamos viendo un accidente, reportamos, hay un choque, tantos heridos, pero quizá nos gana la desesperación, quizá nos gana la emoción, quizá lo que nos... La primicia de nosotros es tomarnos una foto en el lugar del accidente para subirlo al Facebook o al Twitter. ¿Cómo reportar un accidente? ¿Cómo hacerle llegar la información inmediata a las autoridades? Ok, bueno, aquí primeramente, como lo comentaba Ricardo, necesitamos saber el número de emergencia. La gente, por lo general, conoce el 066. Y si nosotros le preguntamos a cualquier persona, nos dice, no, pues el 066. Desafortunadamente, ya no depende de nosotros. En ocasiones, la autoridad tiene que poner un poquito de más énfasis, pero resulta que si yo marco cinco veces para reportar el mismo accidente, las líneas del 066 se saturan y obvio no va a entrar mi llamada. Lo primero que piensa la gente es, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué aviso? Pues los invitamos a que anoten los números de emergencia. No sé si podamos proporcionar el de la Cruz Roja. Por supuesto que sí. El de la Cruz Roja es el 51-644-55. Otra línea que tienen es el 51-648-03. Si usted marca el 066 para reportar un accidente y su llamada lo manda a Buzón y le dice que está en espera, que su llamada es importante, otra cosa que también queremos sugerir es que téngalo por seguro, que no nada más usted está reportando ese accidente. Es muy cierto. A lo mejor dos o tres personas están reportando lo mismo, pero ahí se presta a que el servicio no sirve, el servicio es muy malo, que son esto, que son el otro. Y pues nada más déjenme decirles que alguien más está reportando ese accidente, pero no está por demás que marque usted directamente a los teléfonos de Cruz Roja si es que necesita una ambulancia y téngalo por seguro que le van a decir ya va la ambulancia. ¿Qué me van a preguntar en el momento que yo pido una ambulancia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te parece bien si nos informas sobre esos detalles? Son importantísimos. Arturo, solamente vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, estamos platicando con Arturo Trinidad, el director de RIVAC, ya lo conoce usted muy bien, y por supuesto con Ricardo Díaz Moreno, técnico en urgencias médicas, también seguramente lo ha visto usted en acción ahí en el lugar de los accidentes atendiendo y dando este auxilio a la gente que lo necesita. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias!